Por ejemplo, chica, chica, chico, 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 chico. Que os lo voy a poner gráficamente para que me resulte más fácil. Total, que uno enamorado, 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 mira, tú y el otro no están tanto, o sea, es... Bueno, pasa un poco más. Y hasta que el que está enamorado dice, mira, se acabó. ¿Qué es normalmente cuando el otro se enamora? No, es así. Es así, tristemente es así. Y luego al enamorado y al igual, y el otro se muere. Se muere de amor, claro. Esto es muy típico. Esto es muy típico, burra. Es muy malo que burra también, pero es muy enorme. Es que no, pero es bueno. Esto muchísimo mejor lo explica la canción, mucho mejor que yo. No, pero no me mata a ti porque no tiene que hablar. Es que noisine. Es que no, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!